... ...esta vez, Montescos y Capuletos... ...llegarán a un entendimiento... ...Romeo y Julieta no van a morir... ...triunfará el amor, sí... ...pero será un amor sano y feliz. "...y más ahora, en estos tiempos, por Dios... ...deciba dejarse ya el amor romántico, el sufrimiento... ...que no, que es algo divertido... ...por qué me tengo yo que morir de amor... ...pero de qué estás hablando... ...por qué me tengo que ir yo de mis ciudades... ...a mis amigos, yo, ¿por qué? Ha sido un spoiler en toda regla... ...aunque necesario para explicar la mirada... ...con la que tras el telón... ...una compañía infantil de teatro de Sevilla... ...se ha acercado al clásico de Shakespeare... ...hoy es día de ensayo. ¿Tú le conoces? A mí no me suena... Mi nombre es Shakespeare... ...William Shakespeare... ...autor total para hacer business... ...bueno, mejor dicho para escribir... ...¿tú entiendes algo? ...entend una palabra... Realmente una sensación muy potente... ...no sólo la sala o el teatro... ...o ver a los chavales interpretando... ...sino lo que hemos conseguido entre todos. Tras el telón nació del taller de teatro... ...de un colegio de la ciudad... ...pero el proyecto ha sorteado los muros de la escuela... ...para llevar el montaje con éxito... ...de público a varias salas de la ciudad... ...un logro colectivo... ...padres y madres han elaborado vestuarios... ...escenografía, música... ...tiene como un poco de grito feminista... ...de que no tienen que ser siempre las... ...las mujeres las que... ...tengan que tener... ...salgan perdiendo en este tipo de obras. ...los tallar y actuar como princesas sin libertad. Canciones y un texto divertido... ...para actualizar la obra del siglo XVI... ...y enfrentarse al público. Es la diversión de estar con mis compañeros... ...y de pasármelo bien con las reacciones del público. Los protagonistas no sólo se rebelan contra sus familias... ...sino incluso contra el propio Shakespeare... ...porque el montaje deja esta enseñanza. No tienes que hacer lo que te digan... ...sino lo que te diga el corazón.